El amor que sueñas Vos, somos tan distintos y iguales Vos, somos el que siente y el que no está Vos, somos tan distintos y iguales Vos, todos somos uno con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos uno con los demás Pero no hay cordero y el mismo Dios Todos somos uno Vos, somos tan distintos y iguales Vos, somos el que siente y el que no está Vos, somos tan distintos y iguales Vos, todos somos uno con los demás Todos somos uno con los demás Todos somos uno con los demás Somos tan distintos y iguales Todos, somos uno con los demás Somos tan distintos y iguales ¡Todos somos uno!